Bueno, yo soy Ana Isarnas, campeón de Cochabamba con el club, y actúo de jugar un partido con Juan Pablo Vargas de Colombia, un partido muy duro, 3 de 5 games, se definió en el 5 de 5 games, y nada, que las cosas salieron mejor al final. Cochabamba es una ciudad muy linda y la gente es muy cariñosa, claro que volvería, y el programa Cochabamba Tierra Campeones me da mucho gusto que apoyen a todos los jugadores que inician los soportes, es buenísimo ver que es un país de tanto apoyo a las promesas de otras generaciones, y así, nada, sin duda, que Cochabamba, hiciera en la Ugaros.